buenos días señores y señores y bienvenidos a una nueva guía de blackboard hoy os voy a enseñar cómo ir cuanto antes al dlc para conseguir la sierra circular o lo que comúnmente se denomina en la comunidad de blackboard el cortador de pizzas o corta pizzas para ello deberemos hacer un speed run y deberemos matar primero a amelia para conseguir la llave para entrar en el dlc os pondré en la descripción cómo conseguir también muy pronto la hoja arco de simón donde explico paso por paso cómo empezar el dlc cómo conseguir la llave pero nosotros nos vamos directamente una vez estamos ya en la primera de las lámparas del dlc lo que vamos a hacer es un speed run relativamente largo que nos dejará casi en el primer boss en lo que tenemos que hacer es esa puerta abrirla porque es el atajo podemos no abrirla pero es conveniente por si en la segunda parte nos matan para ahorrarnos toda la primera parte salimos por aquí cogemos estos fragmentos gemelos que nos van a venir muy bien y vamos a seguir hacia arriba hacia la catedral daos cuenta que este dlc en la parte principal es muy parecida a la zona de la catedral del juego principal aquí seguimos por la izquierda pasamos todos los hunters que nos vamos a encontrar cuidado con atascarse y donde vengan dos perros por la derecha ahí es la señal para torcer a la derecha y abrir un pequeño atajo que nos va a permitir si nos matan pasar más fácil esta zona esta primera zona que hemos pasado cuidado aquí con el ranking salimos como podemos a estas alturas tenemos nivel 40 y el dlc es de nivel 80 o incluso yo me debería decir 100 sobre todo en la parte final así que no os paréis hacer muchas tonterías porque os matarán subimos hacia la catedral cuidado aquí con la bola de fuego la esquivamos para que mate a estas bestias que hay alguna creo que se ha quedado viva estaba yo bajando por si había algún objetillo pero no tiene entonces subimos hacia la catedral no hace falta subir hasta la puerta aquí justo antes de la última escalera tiramos para la derecha cogemos unos viales de sangre y vamos a entrar en un túnel que desemboca en unas ametralladoras las ametralladoras hay que esconderse en los escondites que os voy a indicar entre ráfagas pasar de uno a otro nos metemos primero a la izquierda en la carreta primera ráfaga se acaba a la derecha las lápidas segunda ráfaga se acaba la cabeza de la mitad la tercera ráfaga se acaba y aquí la cuarta ráfaga y pasamos girar o rodar porque hay una metralleta apuntando por la espalda aquí paraos porque tenemos que hacer un parón para dejar que los de adelante avancen y si te viene alguien por detrás hay que matarlo mientras avanzar porque dejamos que avancen los que vienen hacia delante porque están todos acumulados en la puerta y si corremos mucho no les vamos a dar tiempo a que dejen la puerta libre y nos la bloquearían y nos matarían en las condiciones en las que venimos así que entramos por la puerta una vez hemos hecho espacio y nos metemos por la puerta de la derecha bajamos al lecho del río de sangre y nos metemos rápidamente por la izquierda para subir estas escaleras y cruzar el puente que es el último obstáculo cuidado aquí con el fusilero por detrás y el otro que está a la vuelta de la esquina cuidado aquí que nos meta en otro fusilazo nos curamos si habéis tenido algún problema y ya nos metemos en el túnel donde está simon podéis empezar la pues de simon ya en el túnel donde está simon que representa ya la puerta atajo abrimos la puerta y es el atajo a la primera lámpara si nos mataran en la segunda parte del speed run ya saldríamos desde aquí nos ahorraríamos toda esta parte por tanto volvemos a otra vez al túnel donde está simon y avanzamos esta vez vamos a ir por la derecha bajando al lecho del río lo vais a ver enseguida por este lado derecho bajamos por aquí o las escaleras vamos y nos metemos por este lado derecho en este túnel pasamos del dicho este y ahora vamos a torcer a la izquierda aquí van a venir dos perros que tenemos que matar estos es imposible porque tenemos que pararnos también delante entonces esto es imposible ir corriendo porque nos pillarían así que lo mejor es matarlos os cuesta un poco pero vamos es factible matarlos sin ningún problema y ahora tenemos que dejar que venga un cazador que hay al fondo separarlo de una escalera que tenemos que tomar porque si no nos golpearía al subir la escalera y nos tiraría al suelo y nos mataría hay unos pequeños de estos cuervos en el suelo y un cazador al fondo si vienen los cuervos quedaos en una esquina de manera que no hagáis agro al cazador para poder eliminar los cuervos que a veces te molestan en el espiral al correr y te bloquean o incluso te pueden aturdir si te atacan cuando pasas y te remata el cazador así que tener cuidado sed pacientes aquí porque merece la pena eliminar a los cuervos si podéis allí viene otro cuerpo otro cuervo que ha hecho agro en cambio el cazador no se aprecia muy bien pero está al fondo del todo y todavía no se ha activado lo cual es bastante bueno para nuestros intereses vamos a dejar que venga el cuervo segundo y matarlo y nos olvidamos de problemas luego cuando hagamos el speedrun hacia la escalera ya os digo que tenéis que intentar atraer y luego esquivarle sobrepasar al cazador y rápidamente subir la escalera antes de que os pegue un golpetazo y os tire porque entonces estáis perdidos con el cazador a estas alturas no podéis allí tenemos el cazador ya empieza a avanzar la escalera no sé si la veis a la izquierda de él bueno a la derecha en su brazo derecho vamos a la izquierda nuestra vamos ya nos ha disparado con el fusil tenemos que dejarle que venga más porque no si no le daría tiempo a llegar casi nos mata ahí nos la jugamos con media vida y prueba conseguida una vez habéis subido esta escalera ya tenéis prácticamente asegurada el éxito de la misión que es llegar a la segunda lámpara del dlc saltamos aquí y por la derecha porque vienen dos gigantones que os destrozarían así que ir todo el rato por la derecha un poquito escondidos conocimiento del loco lo cogemos de paso esperamos que pase el grandón y corremos para el lado derecho todo a la derecha entramos en esta pequeña capilla donde encontraremos ya la segunda lámpara y una apertura que hay para bajar abajo esa es la apertura que tenemos que coger para ya el último tramo final del corta pizzas antes os recomiendo que matéis esta pesadilla porque os va a dar dos bloques de bloques de piedra de sangre que junto con un bloque que hay en el bosque al que vais a ir detrás el bosque prohibido harán tres bloques de piedra de sangre que os permitirán subir el arma a más 7 antes incluso de matar a las sombras de jarna así que yo siempre recomiendo matarlo cuidado que viene un cazador si os entretenéis mucho bien un cazador pero bueno caéis otra vez al lecho del río y vais por este túnel cuidado con un caracol que cae cuidado con un caracol que aquí no me acordaba y me cayó en la chepa casi me mata fijaos me dejó la vida y aquí encontráis ya la sierra giratoria espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta pronto cuidados en el siguiente